Muy buenas huertoadictos y bienvenidos al vídeo de hoy. Enraiza ramas de árboles pero también esquejes de todo tipo de plantas con este enraizante líquido natural que hoy voy a enseñarte en el canal. Este vídeo estoy seguro de que te va a servir porque vamos a enraizar tanto esquejes de romero como también lo vamos a hacer de hierbabuena y de algunas otras plantas y de árboles que te van a interesar. Especialmente me habéis pedido mucho el saber cómo enraizar esquejes de romero así que en este vídeo lo vas a ver. Eso sí, pedirte tu ayuda. Ayúdame a compartir este vídeo con tus familiares y amigos que le gusten las plantas. Así me estarás ayudando en el canal a llegar a más gente y lo más importante, a compartir todos estos saberes que yo considero tan interesantes y tan importantes de la naturaleza. Pues ahora sí que sí, mi nombre es Javier y estás en el canal de Huertadictos. ¡Empezamos! Pues bueno, Huertadictos, con los trucos que vamos a dar en este vídeo estoy seguro de que vas a poder enraizar tanto las rosas o los rosales que muchas veces me comentáis que se os hace muy difícil pero también, por ejemplo, aromáticas como la menta, la hierbabuena también vamos a hablar del romero que sé que os interesa muchísimo de reproducir en casa. Pues bueno, todo esto lo vamos a hacer a través del proceso más sencillo que podemos emplear a la hora de enraizar un esqueje o una rama de un árbol. Pues bueno, Huertadictos, mirad todo lo que he traído por aquí. Lo más importante es que tenemos esquejes de romero, tenemos esquejes de hierbabuena o de menta y después tenemos ramas de árboles para enraizar como es el caso de la higuera que tengo por aquí o incluso, por cambiar un poco, he cogido un árbol de eníspero. Todas estas ramitas tienen algo en común y es que me comentáis que no sabéis cómo recoger o qué ramitas seleccionar para enraizar que creéis que ahí puede estar el problema y puede ser que ese sean uno de los errores que cometemos inicialmente y es que como estáis viendo, todas las ramas, ya sean pequeños esquejes tiernos de hierbabuena, de higuera o de lo que tengamos aquí, todo mide más de 20 centímetros, ¿vale? Son bastante largos, ¿vale? Y lo más importante es que intentamos que sean leñosos. Quitaremos las hojas de la parte de abajo que no nos quede nada en lo que es el tallo principal y listo, dejaremos simplemente unas cuantas hojas arriba para que la planta siga teniendo fuerza. En el caso del romero, veremos que tiene un tallo principal y otros secundarios. Vamos a pelar todas las hojitas que tengamos aproximadamente unos 10 centímetros, ¿vale? Que quede algo así. En el caso de la hierbabuena, la menta y estas aromáticas, lo mismo. Quitaremos las primeras hojas dejando la mayor parte posible de tallo al descubierto. En el caso de preparar las ramas de árboles para enraizar, tenemos que tener en cuenta también lo mismo, que sean ramas largas y estas, por ejemplo, son de higuera. Y sé lo que muchos me comentáis en los comentarios, Javi, es que la higuera si la echas en la tierra ya sale. ¿Vale? Correcto. Yo en el vídeo, ¿vale? Os enseño formas más rápidas de sacarles las raíces. Y lo más importante, que aunque os lo explique el sistema con la higuera, o os explique utilizando el níspero o el ficus, como hemos hecho en otros vídeos, este sistema lo podemos emplear en todo tipo de árboles y de plantas, ¿vale? Esto es muy importante. Pues para preparar nuestro enraizante líquido casero, vamos a necesitar esto que tenemos aquí, que ya habréis identificado perfectamente. Es canela. La canela es un potente enraizante natural, que además estimula no solo el crecimiento de las raíces, sino que también aporta un montón de nutrientes al suelo y a la tierra, que son muy, muy buenos para incluso un abono. Pues bien, vamos a preparar nuestra mezcla, y para ello vamos a echar un poco de canela al interior de un vasito. Únicamente el fondo de nuestro vasito. Vamos a hacer poca cantidad, quiero que lo veáis, pero es para regar las macetas que tengo aquí preparadas y para empezar a enraizar alguno de estos sistemas. Agua por aquí, hasta llenar por completo nuestro vasito. Y aquí voy a enseñaros los tres medios para comenzar a hacer nuestro enraizado. Esto os va a sorprender. Por un lado tenemos tierra normal. Por supuesto, nosotros vamos a poder coger nuestros esquejes de árboles o de plantas, introducirlos en tierra y hacer que de esta manera enraicen. Lo que pasa es que en el sustrato les va a costar mucho desarrollar las raíces de forma eficaz, de forma rápida. Así que por eso os planteo también otras alternativas, como por ejemplo esto que tenemos aquí. No sé si sabréis lo que es, pero es arena. Arena que puede ser de río, arena incluso que venden para fabricar cemento. Es para la sorpresa de todos el mejor entorno donde enraizar nuestras ramas. Es más, os voy a decir que ahora de la hierbabuena, del romero, ya tengo hecho algunos esquejes y os lo enseñaré porque lo tengo hecho en arena. Y veréis los resultados tan maravillosos. Y por otro lado, para que veáis que se puede hacer casi en cualquier sitio, podemos utilizar un vasito con papel. Pues bueno, voy a preparar un poco de todo, ¿vale? Para que veáis cómo hacerlo en cada entorno. Por un lado, por ejemplo, voy a empezar por la rama de higuera y voy a utilizar el vasito con papel. Como estáis viendo, es que no se necesita mucho más. Y vamos a hacerlo de esta manera. Introduciremos nuestra ramita en el interior del vaso. Aquí tengo unas cuantas servilletas más que vamos a utilizar para completar el resto del vasito. Esto es muy importante y es que quede casi por completo relleno, ¿vale? De nuestro papel. En primer lugar, echaremos un poquito de agua para que ya vaya cogiendo humedad el papel. Y ahora, amigos, vamos a echar un poco de nuestra solución enraizante que hemos preparado con canela. De esta manera, ¿vale? Moviendo un poquito, dejando que entre bien la canela en el interior de la rama y del vaso, nos va a sorprender los resultados. Y en la arena vamos a intentar enraizar nuestro romero, ¿vale? Así que, como veis, muy sencillo. A mí me gusta, como siempre, regar un poquito, mojar un poquito la arena antes de introducir nuestros esquejes porque, como sabéis, el romero es mucho más leñoso, ¿vale? Que, por ejemplo, la hierbabuena y va a ser mucho más sencillo de esta manera. Y ahora diréis, Javi, es que importa que estén tan juntos, no pasa nada. Porque una vez que ya salgan las raíces, los separaremos. Así que no pasa nada porque probemos suerte con varias ramitas de romero en el interior de la maceta. Y por último, vamos a sembrar en tierra, ¿vale? Vamos a utilizar nuestros esquejes de hierbabuena o de menta. Si vemos que los tallos quedan muy largos, no tengáis miedo de cortarlos, ¿vale? Ya que lo queremos amoldar a la profundidad de nuestra maceta. Así que si lo tenemos que cortar un poquito, no os preocupéis. Y, por supuesto, nuestra solución enraizante la vamos a utilizar para terminar de regar nuestros esquejes. Pues bueno, amigos, vamos a enseñar los resultados tras usar el enraizante de canela y, sobre todo, utilizar estos sistemas que he propuesto en el vídeo. Quiero enseñaros primero, ¿vale? El caso de la hierbabuena, que creo que lleva ya aquí un par de semanas. Si no me equivoco, llevará un par de semanas o unos 10 días. Vamos a intentar tirar, sacar con cuidado. ¿Vale? Y mirad, mirad qué maravilla de raíces, ¿eh? Aquí tenemos la hierbabuena completamente enraizada. Y, por último, el romero, que como veis, tiene la canela, que a veces también se la he hecho por arriba, ¿eh? O sea, aparte de los riegos con el enraizante de canela, se ha hecho por arriba. Esto está mucho más duro porque la arena es mucho más dura, pero quiero que veáis, por favor... Madre mía, esto va a levantar bastante. Mirad lo bien que han enraizado, ¿vale? Nuestro romero. Aquí tenemos este brotecito de romero que ha enraizado magníficamente bien. Y vamos a abrir otro más. No sé, tampoco los quiero tocar todos. Así que vamos a ver este, por ejemplo. Mirad, por favor, también las raíces que han conseguido echar. Pues bueno, ya habéis visto lo fácil que es enraizar cualquier tipo de esqueje de plantas con este sistema que la verdad es súper fácil. Y utilizamos tanto la canela, que es orgánico, natural. Y aparte de todo eso, esos sistemas, esos trucos, tanto con la arena, con el compost, que estoy seguro de que te van a servir. Como siempre, puedes suscribirte en el botón que tienes aquí abajo y activa la campanita con todas las notificaciones. De esta manera vas a recibir todos los nuevos vídeos que subamos al canal que van a ser impresionantes y te van a venir muy bien para ti y tus plantas. Por otro lado, déjame un pedazo de me gusta en el vídeo para saber que te ha gustado, que quieres más contenidos como este. Y por otro lado, déjame tu comentario en la caja de comentarios. No te vayas sin contarme cómo van tus plantas, tu huerta y si hay algo en lo que pueda ayudarte o aconsejarte en lo que te esté pasando en tus plantas o tanto si tienes plagas como si has tenido cualquier problema. Pues bueno huertadictos, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!